Y entonces, amiga, ¿cómo vas con tu novio? Súper bien. Ya lo tengo bien domesticado. Amiga, ¿y qué técnicas estás utilizando? Las de siempre, que son bien efectivas. Ay, no, pero mucho cuidado, amiga, porque es que hoy en día está bien difícil conseguir macho. No lo vayas a espantar. Yo sé, yo sé. Pero buena novia sí soy. Ay, mira, esta perra que le está comentando la foto a mi novio. Lo va a llamar ya mismo. ¿Quién es la perra? ¿Quién es esa perra que te está comentando la foto? ¿Cómo que no la conoces? La bloqueas ya. Ya. Quiero escucharte tecleando que la estás bloqueando ya. Ah, no lo vas a hacer. Ah, si mañana me encontras en la prensa muerta, no vas a decir nada, ¿ok? Chao. Amiga. ¿Y en serio tú vas a...? No, es para que se apuren. Me extrañaron, ¿verdad? Interrumpo este capítulo de Housemate para mostrarte y ayudarte a identificar aquellas novias celosas. Así que, siéntate y disfruta de este gran capítulo. ¿Y eso? ¿Por qué estás tan perfumado y como tan arreglado? ¿Para dónde vas? Pues porque yo que sepa, yo apenas estoy llegando. Yo no logro entender por qué no me has presentado ni una amiga sabiendo que tienes tantas en Facebook. Tan raro, ¿no? Ah, me vas a hacer chao porque te cogí el celular. ¿Es que tienes algo que ocultar o qué? Ay, es que me respondes. Mira, Ricardo, no me busques. No, no me busques porque me encontrás. ¿Y por qué andará tan contento? ¿Quién lo puso así? ¿La boba de Camila? Conteste. Conteste delante de mí. ¿Tú conoces una vieja que se llama Yeyu? ¿Tú por qué nunca subes fotos conmigo a Facebook? ¿Acaso te da miedo que alguna de esas zorritas que tienes se den cuenta que tienes novia? Ven, la pregunta es sencilla. ¿Quién es Yeyu? ¿Por qué te quedas callado? ¿Estás pensando en la otra o qué? ¿Quién putas es Yeyu? Ah, ¿y ese regalo por qué? Mínimo hiciste una cagada, ¿no? ¿Celosa yo? ¡Jamás! ¡Que no soy celosa! ¡Que no soy celosa! Hola, baby. ¿Por qué te demoraste tanto? No, lo digo porque yo puse a calcular a Waze y él me dijo que te demorabas 15 minutos y te demoraste 15 con 45 segundos. ¿Es que acaso te desviaste? Definitivamente todos los hombres son iguales. Ahí es donde yo me entero, ¿yo? ¿Cómo te hago entender que yo en ti sí confío? En las que no confío son en las perras de tus amiguitas. No te hagas el imbécil que ya te tolerará zorra kilómetros. ¿Y por qué no me contestabas? Ah, ¿con qué una prima? Bueno, pues la próxima vez que yo no llegue a dormir al apartamento pues ni se te ocurra llamarme porque ya sabes dónde estoy, con un primo. Que no tengo nada. ¡Que no tengo nada! ¿Ven? Ya bloqueé a la perra esa. Voy a llamarlo. Hola, amor. ¿Y esa música? ¿Qué es lo que suena? José David, ¿dónde está metido? Ah, en su casa. Pues no le creo. Pásame a su mamá ya. Pásame a tu mamá. Pásame a tu mamá. Hola, doña Lucrecia. ¿Cómo es? Ay, no, solo era para saludarla. Bueno, chao. ¿Ves las vergüenzas que me haces pasar? Pensarán que estoy loca. ¿Ves? ¿Sabes qué? Hablamos luego, sí. Un besito. Chao. Ay, niñas, ¿quieren café? Sí, yo, sí, yo lo hago, ya vengo Sí, sí, yo voy a seguir aquí en el restaurante Yo podré ser gritona, pero celosa jamás No, tú celosa no, jamás, para nada Y entonces, amiga, ¿cómo vas con tu novio? Súper bien, ya lo tengo viendo mis cafés Silencio, Kuzumbo Acción Yo voy a las perrajas a kilómetros No lo crees ya No me dejan reír No se ríen No se ríen Interrumpimos este capítulo de Houseman para dar un anuncio muy importante Y si me olvido No se ríen ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.